Un cordial saludo para todos. Mi nombre es Sergio Plata, docente del programa de administración de empresas. Los invito a inscribirse en este programa para que aprovechen las capacidades y sus fortalezas para comunicarse con el mundo entero de los negocios. Aprovechen la política de gratuidad. Pueden encontrar mayor información en este enlace o en el QRE Activity Center.